El cuarto de los casos nos los envía Fabiana. Ya Fabiana había consultado anteriormente con nosotros, tenía un problema de una filtración edificio del apartamento superior que le estaba causando daños a su apartamento. Pues le sugerimos a Fabiana que por la vía de la conciliación conversara con su vecino, lo invitara amablemente a pasar a su casa, a lo mejor tomarse un cafecito y que el vecino pudiera ver el daño que se le estaba ocasionando para que procediera a reparar. Pues bien, Fabiana dice que siguió nuestras recomendaciones, que fue a la casa de su vecino, conversó muchísimas veces con ellos, le pasó video, le pasó audio sobre el daño que estaba haciendo la gota de ese aire acondicionado. Bueno, pues su vecino de alguna manera parcialmente resolvió y ella resolvió, pero resolvió parcialmente, pero no lo hizo. Esta situación se agravó hasta que ya su vecina cerró el canal de comunicación con ella, no le acepta los mensajes, le evade las conversaciones y bueno, inclusive la bloqueó. La junta del condominio por su parte, ella también agotó la vía con ella y ella se sintió muy frustrada, lamentablemente tuvo que acudir a una, a la policía comunal de la zona donde vive y en esta instancia la vecina se negó a asistir. No quiere resolver este tema, no quiere dar la cara ante la oficina de policía comunal, no asistió a los llamados y ella quiere saber cuál es el próximo paso. Y esto es interesante, porque fíjense que nosotros hemos hablado que en materia de condominios y resolución de conflictos de conflictos de convivencia no existen, eh, instancias que puedan hacer ejecutar sus decisiones, porque estas instancias son mediadoras, la policía comunal en este caso tiene la instancia de mediar. No sé si, eh, si tal vez la policía debió haber, eh, hecho algo más porque hubo resistencia de la autoridad. Ellos la citaron y ellos no asistieron. Eh, tal vez en un caso un poquito más grave, eh, usted pudiera haber solicitado de 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 esa policía comunal que ese expediente lo pudiera enviar a la fiscalía, pero no para resolver el conflicto, sino justamente por ese delito de resistencia de la autoridad y de acudir ante la autoridad. Eh, pero no resuelve el tema de la filtración y el tema de la cosa. ¿Qué le corresponde a usted de esta manera? Si usted tiene todos esos, eh, esos, eh, reclamos documentados, las cartas, los videos, los audios, lamentablemente lo único que le pudiera corresponder es acudir ante la instancia judicial correspondiente y, eh, y solicitar el cumplimiento de una obligación de hacer o un cumplimiento de una obligación de no hacer. ¿Y hacer qué o no hacer qué? Bueno, justamente vamos a ir al artículo tres de la ley de propiedad horizontal, donde dice cómo es el uso y disfrute de cada apartamento, cómo debemos de disfrutar nosotros cada apartamento. Y, eh, se nos dice que primero que nosotros tenemos que mantener en estado de conservación nuestro propio apartamento, en términos que no perjudiquen a otros propietarios. Entonces, ahí hay una obligación que ella tiene que cumplir, de mantener en buen estado. Entonces, eh, usted puede demandar una obligación de hacer y es que el juez ordene el mantenimiento de ese aire acondicionado de manera que usted no la puede perjudicar. Y también en ese mismo artículo conseguimos, eh, otro numeral donde dice que, que el vecino o el propietario dentro de su propio inmueble, su propio apartamento, no puede producir ruidos, ruidos, molestias, ni daños, ni ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los propietarios, amenacen su seguridad o afecten su salud. Entonces, usted bien puede pedir esa obligación de no hacer para que no sigan causando molestias con lo que se está ocurriendo o la obligación de hacer, que justamente es mantener en buen estado la, el, el, el estado, eh, las instalaciones privativas, las personales, hacer, arreglar eso. Y si, y si, y además de eso, ha causado un daño o un perjuicio a los bienes, ha ocasionado algún daño, pues pudiera usted reclamar en alguna de las dos acciones y también los daños y perjuicios. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que esa, ese goteo constante haya dañado su pared, haya dañado algún inmueble o un mueble que tenga dentro del inmueble, eh, los daños ocasionados y que hayan sido como consecuencias de ese goteo permanente. ¿Es muy duro pasar un tribunal? Posiblemente sí. ¿Es muy costoso? Posiblemente sí. Pero ante la instancia de no poder resolver esto bajo la vía de la mediación, porque ya se acudió al juez comunal y tratándose de esto de un caso de daños y perjuicios, un caso de, de corte civil, pues la, la instancia sería la, eh, el, el tribunal de municipio de la jurisdicción donde se encuentra su inmueble para, dar, dar cumplimiento a esta norma del artículo tres y también de los daños y perjuicios que prevé el código civil. Lo ideal sería que tuviéramos una instancia que además de, en la cual nosotros pudiéramos, eh, eh, hacer llegar una, una denuncia, este, tuvieran la capacidad de resolver y ejecutar sus propias acciones. Sería lo ideal. Hasta tanto no lo tengamos, no tengamos un juez de paz, no tengamos una justicia de paz, eh, en todo el país, eh, aplicable a todo el país, pues esto es una alternativa. Eh, existen otras oficinas, eh, como las oficinas de justicia municipal, donde hay personal realmente, eh, capacitado para lograr mediación. Y que dentro de sus actividades, pues, eh, 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 logran, eh, resolver estos conflictos de convivencia. En el caso que nos ocupa, lamentablemente, la persona nunca acudió ante la policía comunal y no pudo llevarse adelante, no pudo desarrollarse un proceso de detención. De esta manera, le enviamos respuesta a Fabiana, quien nos escribió el servicio público de atención gratuita de mi condición.